¿A dónde me vas? ¿A dónde me vas? No sube la montaña Pero que esto es... ¡Hola, hola, hola! ¡Camillo, camillo! ¡Que los vagos son los caminos! Muy buenas chicos y bienvenidos al canal de Epic Blast Aquí estamos para hacer nuestra revancha del golf ¿Loco? ¿Estáis listos? Sí, estoy listo y voy a ganar Esta vez venimos desde la mitad del campo Somos un poco vagos y malos Así que... ¿Cómo malos? Oye, yo malo no soy, ¿eh? Yo que nada, ¿para qué te serís vosotros? Yo quedé segundo, ¿eh? Como has dicho, hay que hacer lo mismo Tres deportes, tenemos que hacer en el golf, ¿vale? Y el último siempre tiene que ser con el palo de golf Así que empezamos El mismo orden con el que estaba yo Primero, tu segundo, tercero, un cuarto ¿Puedes volver a ganar el que he ganado antes? Sí ¿Abi? Sí, pero para eso tienes que intentarlo Así que vamos a empezar chicos ¡Venga! Bueno chicos, aquí tenemos los deportes que vamos a utilizar Balon, testo, rugby, tenis, billar, frisbee y fútbol Así que yo empiezo con el fútbol Y voy a ir ya Ahí está A ver si en testo Oye, a lo mejor la metes ya de una, ¿eh? ¿Te imaginas? Este de agua Hace como el palo ¡Pazo! ¡Que tiro! Ahí, ahí, quédate Quédate ahí, quédate ahí ¡Vale, mi turn! ¡Oh, tenis! ¿Tenis? Vale, me alegro Con elegancia Sí Esta mano hacia atrás Y este pie así, ¿vale? Vale No tiene un huevo, te digo no ¡Se cae! ¡Bien! 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 ¡Foy yo! Hablo con elegancia también A ver A ver la elegancia de Camilo ¿Dónde me vas? ¿A dónde me vas? No sube la montaña Pero que esto es ¡Pero que esto es! ¡Uno, no, no, no! ¡Camilo, Camilo! ¡Que lo vamos a seguir Camilo! ¿Me puedo llevar? ¿Uno, Vic? Sí Espera, espera ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? Acá Me van a quedar Sí He notado el sumo aire de balón ¿Dónde me vas? ¿Has visto, eh? al final me pido el fripis tío, no hagas tropas se lo está visto ahhh, mira el otro paquete ahhh, paquete oh, con que estilo con que flow que va a pasar, que se va a pasar, lo veo va a llegar a los baños mira a los baños, va a llegar a los baños mira que ni llega, que ni llega conséltate suéltame oh, oh, oh oh, oh casi eh, casi ni tan mal una pregunta, esto vuelo que esto controla en silicona pero no va a conseguirlo no, 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 no toma ya toma ya toma ya toma ya toma ya toma ya que mas quieres? venga vamos Maki vamos madre mía madre mía tío vamos Camilo, venga vamos tira buena Camilo, buena vale, voy a dar el pilla eh vale si la meto pasa algo? no me quedo al lado, no? la meto en pie me da la raíz Dios me gusta, me gusta como quiera aquí esta el peor eh me veo muy lejos de momento eh va a ver que es tu cara hoy mami levanta palito para ti por favor introduce la pelota oh 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 quien es la winner señores? quien es la winner? por favor reconozcalo no, no te humille por favor no te vayas tan lejos por favor puedes volver no os vayáis oye no lo reconocen eh que soy la mejor decirlo ya en el anterior vídeo os dije que os iba a ganar bueno y os he ganado bueno os he humillado os he dejado por los suelos no se si se ha notado un poco mi torpeza intencionada que eres malo no, no, no nos hemos dejado ganar y encima no nos deja terminar de tirar ¿sabes? es que para que queréis terminar de tirar? si te tal vez a perder vais a estar ahí golpe, 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 golpe en la próxima no te dejaremos ganar ya esta tal cual ya esta reconocemos quien ha ganado? reconocemos yo esta esta te he dejado que ganes tu ser buena persona ha ganado soy patético finish asi que chicos me alegro mucho que os haya gustado el vídeo y si es así darle un pedazo de like dejar por los comentarios Pati la ganadora por supuesto no, no, no si, 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 si se han dejado en los comentarios no, se han dejado una leche Pati la ganadora asi que darle un pedazo de like suscribiros al canal para no perder ningún vídeo ya sabéis estar muy atentos porque próximamente se vienen cosas muy chulas asi que chao no 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 no